¡Gol! 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 De Cruz Azul para Mariano Pavone. Hugo Mariano Pavone. Pelota cruzada de la derecha a la izquierda. De Rojas para Marco Fabián. Este es como venía. La pone sobre el segundo palo. Y allí entraba. El goleador de tres argentos. El argentino Pavone. Para con talavera fuera de la jugada. Y desesperado. Levantando una mano. Pidiendo una posición adelantada. Que no parece haber existido. Pavone la manda. En el desnudo a casa de Piola. Del arco del Toluca. Para decretar la apertura del marcador. A los 40 minutos del primer tiempo. Hugo Mariano Pavone hace el gol. Cruz Azul. Cruz Azul 1. Toluca 0-0. Cruz Azul. 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 Cruz Azul.